hola amigos de youtube hoy estamos en turn 2 de mask y vamos a probar una mascarada que me compre que de perro para que? de que se trata este juego? este juego se trata mas que todo digamos en en conseguir las mascaras y con las mascaras ir batiendo tu record conseguir monedas para comprar esas mascaras y claro tambien tiene sus trampas esas púas azules que ven en las paredes en el piso esas son las trampas y esas trampas claro nos matan pero tambien hay no solo ese tipo de trampas sino que hay diferentes tipos de trampas tambien este juego te ayuda un poco porque en los puntos esos puntos te pueden guiar un poco pero no siempre al lado correcto digamos y dependiendo en que niveles es van a ser las trampas digamos este es el nivel 1 ahorita pasamos al nivel 2 y va a ser completamente diferente al 1 y es que porque? la secuencia es diferente entonces en vez de esas trampas se hacen otras trampas pero mas dificiles como esos pez globos que se inflan y se desinflan para que? para confundirte y tienen una secuencia donde se encienden o se apagan que es lo que te va persiguiendo? es la lava esa lava te va persiguiendo para que no te detengas tantas veces consiguiendo los puntos porque sino el juego seria mas facil ya solo tener cuidado con las trampas y poder devolverse o no devolverse pero pues si ese pequeño detalle tambien esta en los puntos extras que se encuentran en las paredes ojo esten atentos digamos cuando ven una estrella en la pared o algo asi ahi ese te puede dar puntos o mas monedas lo unico que es como un mini juego de este juego solo que es mas simple solo ir de un lado al otro lado y pues si como yo digo te hace ganar puntos y al mismo tiempo monedas ahi te persiguen o cierras o te persigue la lava siempre te persigue algo para que no te detengas asi esta trampa tira flechas esas flechas es como los pez globos que en un momento determinados disparan y en otro no asi que hay que tener mucho cuidado en la teletransportacion tambien es muy confusa a mi me cuesta aun dominar la teletransportacion lo cual hay que ser bien precavidos veamos 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 casi rompo mi record era de 3.616 4.617 es mi record solo esta haciendo debatirlo pero este juego tambien es de estrategias Las estrategias, digamos, para poder hacer, para sobrevivir y evitar trampas es cuando uno viene y esquiva las trampas y también es como tipo laberinto que te confunde un poco. Estas son las otras trampas que les estaba hablando de que no había un solo tipo de trampas, estas trampas se activan rápidamente, así que uno tiene que ser muy ágil a la hora de esquivarlas, ya que si uno se mantiene mucho tiempo en el cuadrito, salen las púas y te matan, así que hay que ser muy ágil a la hora de hacer eso. Esos teletransportadores también confunden a la hora de teletransportarse y también hay que ser muy ágil a la hora de pasar por los peglobos, al pasar en las cosas que tiran flechas para que pueda sobrevivir. Y claro, a medida que vamos avanzando, digamos, el nivel uno no es el mismo que el anterior, sino que va cambiando para que así uno no se lo vaya aprendiendo, sino que vaya viendo cómo sale de esa. Ay, qué regada. Ay, qué regada, perdí un gran montón de puntos. Bueno, entonces uno tiene que llegar y hacer su estrategia, o sea, no tenerla prevista, ya que los mapas van cambiando a medida que le damos jugar arcade, jugar arcade. Entonces, el nivel nunca es el mismo.